Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que estén todos bien, de salud, tanto física como anímica, como con la fe. Necesitamos fortalecer la fe, por eso también nos toca este tiempo para que no decaiga nuestra fe. Hay una canción folclórica argentina que dice que no decaiga la fe, que no caiga la esperanza. Y sigue, sigue mucho. Así que vamos a empezar con una oración. Señor, te dan gracias por este día, por este privilegio de escuchar y poder dar tu palabra. Señor, gracias. Bendice la Señor y bendice la Iglesia y bendice este tiempo. También en nuestro país y cada país, Señor, donde hay hijos tuyos. Bendícelos, Señor, bendícelos, guárdalos. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de un tema para mí fundamental. Es una de las cosas, o mejor dicho, es el oficio más importante de la Iglesia del Señor. Ah, mi pullover se ve como si estuviera al revés. Y para que nadie peque y se equivoque, le digo que está hecho así. Porque mucha gente siempre pregunta, lo tenés al revés. No, no, está bien así. Así que bueno, para evitar cualquier confusión. El oficio más importante de la Iglesia, ¿por qué digo el más importante? Porque ese oficio incluye otros suboficios que hacen que llenemos el corazón del Señor de alegría y de gozo y seguramente con más ganas de volver y buscar. En Cantar de los Cantares 2, 10 al 14, dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa, paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas y en las hendiduras de las montañas, muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, pues tu voz es dulce y hermoso tu semblante. Jesús le habla a la Iglesia. Miren si es importante la Iglesia, que el Señor se toma su tiempo pacientemente para hablarle y para decirle cosas hermosas. Uno a veces no tiene tiempo para decir cosas hermosas en lo que quiere, porque está curado, porque trabaja, porque está nervioso, porque está pensando en otra cosa. En cambio Jesús y la Iglesia, porque lea Cantar de los Cantares, en cambio Jesús se toma el tiempo tranquilo para decirle cosas hermosas. Y una de las cosas, o dos cosas hermosas, una es, hermoso es tu rostro. El Señor está enamorado de la Iglesia por su hermoso rostro y dulce es tu voz. La voz de la amada de la Iglesia es dulce. Por eso el Señor quiere escuchar la voz de su amada, de su Iglesia. No de otro, no de otro, de su Iglesia. No le importa nada el diablo, no le importa nada lo que pasa en el mundo, en este sentido estoy diciendo. Él quiere escuchar la voz de su Iglesia. Y una vez que escucha la voz de su Iglesia, vienen las soluciones para algunos en el mundo, para otros en la Iglesia. Pero el Señor quiere escuchar la voz de su Iglesia. Pablo le dice a Timoteo, un pastor, ¿cómo le va a decir eso a un pastor? Le dice en su primera carta, creo, no recuerdo, ahora yo soy muy malo para recordar los versículos, o mejor dicho, mejor dicho, los pasajes. Le dice algo fundamental. Acuérdate de Jesucristo. Timoteo, no te olvides de Jesucristo. Timoteo, acuérdate, tenlo en cuenta a Jesucristo. Timoteo no dijo, bebé, Pablo, ¿cómo me vas a decir eso? Capaz que miró a ver si había alguno para no pasar un salón. Él lo aceptó, porque sabe que somos propensos a olvidarnos de Jesucristo, especialmente los creyentes. Los creyentes nos olvidamos de Jesucristo. El mundo corre por su cuenta, pero los creyentes, la Iglesia, Jesús dice, muéstrame tu rostro, vení, vení, te quiero ver. Acuérdate que estoy, cantame, decime algo, que tu voz es hermosa. Vení, no te olvides de mí. La Iglesia del Señor se olvida de Jesucristo. Usted dirá, ¿cómo? Y es muy fácil. Hay congregaciones donde, desde el primer momento hasta el último, desde el primer momento, cuando entran por la puerta, hasta el último que se van, reprenden al diablo. Se olvidan de Jesucristo. El centro del culto al Señor, el centro de la Iglesia, el centro de nuestra vida, no es el diablo, es Jesucristo. Una vez, un hermano en la Iglesia, hacía un tiempo que venía con su familia, me dio mucha tristeza después al final. Pero un día me dice, Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué en esta Iglesia no se reprende el diablo? Me quedé helado. Entonces, yo miré alrededor y le digo, ¿ves al diablo acá? Si estuviera el diablo, no hubiera. Pero no está el diablo en la Iglesia del Señor. No, no vivo nunca más. Porque Jesucristo no era el centro de su vida, era Satanás. Lamentablemente, siendo creyente, era Satanás. Yo siempre digo, una vez estuvimos, fue una alabanza en una iglesia, en el Gran Buenos Aires, en San Miguel, creo. Y de golpe, había unas, no me acuerdo, doscientas, trescientas, cuatrocientas personas. Estaba llenísimo. Se corta la luz a las ocho de la noche. Y vamos a empezar a administrar, a cantar. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empezamos a escuchar a algunos reprender. Era algo horrible, porque el centro de ese momento era el enemigo. Y uno de los chicos de perfume dice, ¿por qué no cantamos algo? Así, en la oscuridad. Cantemos algo. Así que nos pusimos a cantar. Escúcheme bien. A los dos minutos, volvió la luz. ¿Qué pasó? Y alguien, el Señor, iluminó a alguien, y fue, tocó las térmicas, y vino la luz. La oscuridad no puede con la luz. La luz prevalece sobre la oscuridad. Usted entra en un salón todo oscuro, y no ve nada, y ¿qué hace para que haya luz? Apreta un botoncito, y ¿qué pasa? Viene la luz y se van las tinieblas. Viene Jesús y se va a la oscuridad. Por eso es tan importante y fundamental tener a Cristo como centro en la iglesia y en cada culto. Hay lugares donde agarran una escoba y barren los demonios, los sacan afuera. Se la pasan así, y Jesús esperando oír la voz de su amada. El canto, la alabanza, la adoración, es lo que Dios más ama en su iglesia. Toda la creación le alaba. Toda, toda. Menos la iglesia. Tenemos que cambiar de rumbo. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que aprender de la Biblia, lo que dice la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo va en progresión el tema de la alabanza y del culto, y sobre todo Isaías es tremendo. Es tremendo. Cantar de los cantares de estremendo. Y el Apocalipsis. El Apocalipsis es algo, por un lado, algo terrible, y por otro lado, el cántico de los ángeles, el cántico de la iglesia, el cántico de los 144.000, el cántico de la iglesia, y el grito, ven Señor Jesús. Jesús. No se menciona en nada de eso. Ojo, en los mensajes a las iglesias, en el Apocalipsis, creo que hay dos mensajes, que Dios les procura conocer las profundidades de Satanás. La iglesia no está autorizada a conocer las profundidades de Satanás. La iglesia está autorizada a conocer a Dios el Padre, y a Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo. Eso sí, estamos autorizados, pero autorizados a conocer las profundidades de Satanás. Jamás, jamás, hay libros que corren, pseudo evangélicos, describiendo cada personaje, no quiero nombrar los personajes del infierno, describiéndolos. Es tremendo. Tengo que describir a Jesús. Así que, acuérdate de Jesucristo. No te olvides de Él. lanza, esto está en su fonía 314, lanza gritos de alegría, hija de Sion, iglesia. Da gritos de victoria a Israel, iglesia. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén, iglesia. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, el Rey de la iglesia, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, la iglesia, no temas Sion, la iglesia, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti. como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, cantos. Levántate. Esto está en Miqueas 4. Levántate, hija de Sion. Escuche bien esta parte. Levántate, hija de Sion. Ponte a trillar. Yo haré de hierro tus cuernos, y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Quebrantar el grano del cereal que se ha extendido en la era, está hablando. Para esta labor se utiliza el trillo, el apero, o herramienta agrícola destinada a separar el trigo de la paja. A descarcarar y efectuar una selección de granos de café. Levántate, hijo de Sion, y ponte a trillar. A la iglesia ya le toca en este tiempo ir separando lo carnal de lo espiritual. La cáscara del núcleo que es lo que sirve, que es lo que vale. Para eso el Señor nos ha puesto en este tiempo para trillar, para separar. Esto se usa mucho en Cuba. También significa vereda o senda que se abre entre los arbustos a fuerza de pasar las personas o los animales siempre por la misma ruta. Trillar es abrir una senda pisoteando el terreno y la vegetación. A la iglesia le toca una tarea preciosa, marcar el camino, hacer la senda. Si la iglesia hace el camino correcto porque tiene a Cristo en el centro de su vida, de su culto, de sus actividades, de su predicación porque igual también hoy la predicación habla muy poco de Cristo. Pero si la iglesia tiene el centro a Jesús abre sendas y la gente que viene atrás ya tiene el camino hecho. La iglesia sufrió, padeció, se rasguñó, se clavó espinas, pero abrió una senda, un camino para que los que vengan detrás a ser salvos caminen por la buena senda. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor un cántico nuevo. Como estos pasajes hay cantidades. Ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él canten alabanza desde los confines de la tierra. Ustedes costas lejanas y sus abestantes que alcen la voz el desierto y sus ciudades que alcen la voz. Ustedes si se fija bien perdón los músicos no estoy entre los músicos pero acá hay un detalle se mencionan las voces el volumen de las voces ¿qué quiere decir esto? Que la voz se tiene que oír la voz de la iglesia y los músicos acompañando atrás con los mejores acordes que vengan del cielo pero no es bíblico que se escuche la música y no se escuche la voz ni del que está delante ni de la congregación eso se tiene que escuchar Dios quiere escuchar la voz dice la voz no la guitarra la voz de su amada que canten que canten de alegría los habitantes de celá esto es Isaías 42 y griten 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 desde la cima de la montaña den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas en todo lugar de la creación canten 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 alaben que se oiga la voz de la iglesia así dice el Señor en Isaías 43 el que abrió un camino en el mar una senda a través de las aguas impetuosas olviden si hay algo que nos impide alabar es no olvidar el pasado olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo dice no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados recuerda estas cosas Jacob Isaías 44 porque tú eres mi siervo Israel yo te formé tú eres mi siervo Israel yo no te olvidaré está hablando de la iglesia he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana la bruma sale el sol y desaparece así desaparecen nuestros pecados por la sangre preciosa de nuestro Jesús vuelve a mí que te he redimido canten de alegría cielos que esto lo ha hecho el Señor y escuchen griten con fuerte voz no es que suban el volumen de los instrumentos o de las voces sino que es algo que sale espontáneo de aquí adentro al Señor griten con fuerte voz profundidades de la tierra prorrumpan en canciones montañas y bosques con todos los árboles porque el Señor ha redimido a Jacob Dios ha manifestado su gloria en Israel que importante que es para el Señor que su iglesia le alaba no cantar hay una diferencia abismal entre cantar y alabar cantar es algo muy superficial y a veces de los sentimientos alabar es profundo y llega al cielo que te den que te den despiertación despierta revístete de poder Jerusalén ciudad santa la iglesia dice revístete de poder como hace hechos capítulo 1 hay que buscar la llenura del Espíritu Santo ciudad santa mire ponte tus vestidos de gala se lo dice la iglesia esto me lleva a Éxodo capítulo 5 Moisés le dice a Faraón deja ir a mi pueblo que dice a celebrarme fiesta en el desierto que a una fiesta no se puede ir así nomás hay que ponerse los vestidos de gala hay fiesta en honor al Señor y dice que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti va a llegar un momento en que se cierra la puerta sacúdete el polvo Jerusalén libérate de todo el peso y del pecado que te asedia libérate de todo el peso que hay de pesado en nosotros una casa pesa la billetera pesa cuando la amamos cuando amamos demasiado la casa cuando amamos demasiado un coche cuando amamos demasiado personas o cosas más que a Dios eso pesa y no nos deja cansar levántate miren lo que le dice a la iglesia Señor levántate vuelve al trono al trono la iglesia libérate de las cadenas de tu cuello cautiva hija de Sion que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que proclama la paz que anuncia buenas noticias del que proclama la salvación del que dice Sion tu Dios reina escucha tus sentinelas alzan tu voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos el Señor vuelve a Sion y acá vieron unos renglones un poco controvertidos ruinas de Jerusalén prorumpan juntas en canciones usted sabe lo que es una ruina ¿no? un edificio venido abajo que no no tiene forma una casa venida abajo que no tiene forma en esa situación donde hay ruinas prorumpan en canciones alabemos al Señor la iglesia debe alabar a Dios vamos al culto no por nosotros sino venimos por Él no venimos por nuestras necesidades sino venimos por Él por lo que Él es Él es el Señor de señores el Rey de Reyes el mismo ayer hoy por los siglos levántate y resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brilla sobre ti mira esto está en Isaías 60 mira las tinieblas escuche esto mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad me lleva a Egipto ¿se acuerdan? una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos el mundo está en tinieblas en tinieblas densas pesadas oscuras pero escuchen escuchen pero la aurora del sol del Señor perdón brillará sobre ti sobre la iglesia la iglesia que pone a Jesucristo primero acuérdate de Jesucristo no te olvides de Él sobre ti se manifestará su gloria ya no habrá violencia en tu tierra ni ruina y destrucción en tus fronteras escuchen sino que llamarás a tus muros salvación la iglesia es un lugar de refugio de salvación por esos muros vendrán saltarán no sé cómo harán y se convertirán y buscarán refugio en Jesús y la iglesia los abrazará y mire lo que sigue y a tus puertas alabanza ¿saben qué? por las puertas puede entrar cualquiera si están abiertas hasta el diablo pero el diablo cuando escucha la alabanza de la iglesia no puede entrar porque en esas puertas hay unos cerrojos muy fuertes dice la Biblia que cuando alaba la iglesia la cierra no puede entrar nadie 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 que sea un incircunciso un impuro ni el mismo satanás tengo que ir terminando es fundamental la alabanza en la iglesia los levitas guardaban las puertas de los muros de Nehemias cuando los enemigos de la construcción de los muros y las puertas quisieron entrar las puertas fueron cerradas el enemigo no pasa a través de la alabanza la alabanza hermanos no es son flechazos son bombas son contra todo lo que no sea Dios nosotros hemos experimentado en la obra en Europa cosas cosas tremendas que yo no podía creer lo que veía en medio de la alabanza hasta conversiones hubo y de esas conversiones salieron factores misioneros sanidades cuando no ponemos el centro en la sanidad Dios sana cuando ponemos cuando ponemos el centro en la alabanza al Señor alabamos exaltamos engrandecemos le amamos le decimos cosas hermosas Dios obra Dios obra y si no obra sea igual Dios es mío hay un llamado para la iglesia de parte del Señor levántate y canta levántate y quebranta tu corazón levántate y vuelve al primer amor levántate y vuelve a las primeras obras levántate apresúrate cuida mi presencia esto lo dice Apocalipsis levántate y resplandece alumbra iglesia se tiene que notar que estás venía un hermano a la iglesia y durante veinte años y un día le digo yo le digo cuando vas a venir al culto creo que no faltó jamás al culto pero si yo vengo y yo digo si pero es como si no vinieras no se siente tu presencia vengas o no vengas nadie se da cuenta que estás o no estás el mundo tiene que ver sentir escuchar que la iglesia está la sola presencia de la iglesia tiene poder porque porque Jesús es el centro tus muros son para salvación tus puertas son para alabanza despiertación despierta revístete de poder Jerusalén ciudad santa iglesia ponte tus vestidos de gala que los incircuncisos no volverán a entrar en ti sacúdete el polvo Jerusalén esas cosas que nos molestan esos pecaditos pequeños escondidos ese es el polvo tenemos que sacudirnos levántate vuelve al trono que quiere decir vuelve a ocupar tu lugar con el Señor ocupa tu lugar no acá en la tierra la tierra también pero lo más importante es arriba como logramos llegar arriba Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo que le parece libérate de las cadenas escucha tus sentinelas alzan su voz ruinas de Jerusalén prorumpan juntas en canciones de alegría lanza gritos de alegría y jadeción da gritos de victoria a Israel en la iglesia rebosíjate y óigrate de todo corazón hija de Jerusalén iglesia el Señor te ha levantado el castigo ha puesto en retirada a tus enemigos el Señor Rey de la iglesia está en medio de ti nunca más temerás mal alguno aquel día le dirán a Jerusalén a la iglesia no temas no te desanimes porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo te renovará con su amor suerte se alegrará por ti con cantos está viniendo ese momento hoy vemos tensa oscuridad pero sobre la iglesia está en la aurora del Señor nuestro sol de justicia olvidemos las cosas de antaño extendamos hacia adelante levántate iglesia en Argentina en Argentina porque hay tantas en el mundo pero digamos Argentina levanta tus brazos levanta tu voz y canta hazme oír tu voz levanta tu mirada fija tus ojos en Cristo fija tus ojos en Jesús ¿dónde tenemos los ojos? aun cuando vamos a la iglesia al culto al templo generalmente nuestros ojos no están en Jesús y eso es un pecado mortal porque nos aleja de él pon a Jesucristo en el centro de tu vida de tu actividad pon a Jesucristo en el centro del culto que quiere recibir iglesia yo soy el que soy el mismo como ayer oí por los siglos dame gloria iglesia en Argentina iglesia mía canta mis alabanzas ofréceme un perfume de adoración yo soy el rey no hay otro esa es la primera causal él es rey no hay otro ánimo Dios está en medio como poderoso gigante él tiene el mando que seguridad le tengo él tiene el mando está sentado en su trono nadie lo podrá bajar de allí escuchó eso él está en el trono y nadie lo podrá bajar de ahí él está sentado eternamente vendrá a buscarnos volverá a los cielos se sentará en su trono otra vez y nosotros esperaremos en la mesa de las bodas del cordero hasta que él quiera bajar venir y sentarse al lado que el Señor les bendiga los amo los entraño y bueno moremos en un propio por favor es fundamental y no nos olvidemos de Jesucristo acuérdate de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo